Saludos a todos los hermanos quienes siguen las reseñas en este canal. Para todos los que no me conocen y ven mis reseñas por primera vez me presento, soy J.Migueba. En esta sección de J.Migueba Facts voy a mostrar mi cuarta reseña, esta vez iniciando con álbumes de vida, más que música o editorial vida. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el álbum Excelente es tu nombre grabado por el pastor Fermín García. A vida, se le ha conocido como una editorial, la cual ha distribuido y lanzado libros, tratados, folletos entre otras cosas con temática cristiana. Pero no es hasta 1992 la cual se comenzaría a lanzar música cristiana bajo el sello de esta editorial. Así que comenzaron a hacer grabaciones de corta duración en vivo, utilizando 10 canciones sacadas de versículos bíblicos. Así que con la dirección de Fermín García en la producción y también en la dirección de Alabanza, Emilio Reyes como productor ejecutivo, Tessy Weldebore en la coordinación del proyecto y en la parte de los arreglos musicales estaría Rom y Hoffman comenzaron calentando motores en hacer este primer álbum de la serie de Alabanza y Adoración titulado Excelente es tu nombre. El lugar de grabación que se utilizó para hacer este álbum fue el Grupo Unidad de Tijuana, Baja California el 14 de marzo de 1992 con un reparto más de 1500 personas presentes quienes junto con Fermín, declararon la excelencia del Señor Jesús en las 10 canciones que se eligieron. De las 10 canciones que se han grabado, se conoce la canción Con mi Dios la cual fue compuesta por Jesús Adrián Romero, siendo una de sus composiciones de Alabanza y Adoración publicadas por primera vez, y la cual causó mucho revuelo hasta que el mismo Jesús Adrián la grabaría años más tarde para poner a lo sumo su canción. La canción Toda la Casa de Israel fue compuesta por Beatriz de Rendón, la canción Cantemos a Jesús la cual fue aportada por Juan Salinas y Coalo Zamorano, la cual ambos la usarían poco después en su producción de canción con el mismo nombre, la cual dejaré su reseña ya hecha y pondré en la descripción para que tú, querido hermano la puedas ver en esta sección. También estaría la canción Excelente es tu nombre la cual fue compuesta por Juan Francisco Martínez, quien ha compuesto muchas canciones también para canción Te Adoro escrita por Godofredo González, quien ha compuesto algunas canciones para álbumes de Danilo Montero durante los noventas, la canción Con mis labios escrita por Eddie Espinosa, quien ha compuesto canciones para Bainyard Music, Abba Padre compuesta por Chuy Olivares, Pastor del Ministerio Casa de Oración, quien también compuso la canción Quiero Llenar, la última de este disco. Trivia. Número 1. Este es el primer proyecto musical bajo el sello de vida. Esta editorial ha lanzado algunos discos que inicialmente no tenían el sello, como por ejemplo, álbumes de Miguel Casina, Torrefuerte, Marcos Vidal, Tim Holland entre otros, pero su primer disco oficial es este. Número 2. Sobre Fermín García, nacido en 1962, se le conoce en la actualidad haber sido pastor en el grupo Unidad de Tijuana, donde se grabó este álbum. Él ha compuesto muchas canciones como Majestuoso Poderoso la cual se mencionó en la reseña del álbum de Tú y Yo, de Marcos Witt, la número 1 de esta sección. Fermín García participó en los álbumes de editorial Vida desde 1992 a 1994. Él aparte de este álbum excelente es tu nombre que quizás se conozca como su primer álbum, también grabó otro Con Vida llamado Con Alegría en 1993, en compañía de Damaris Morphy Reyes y Ayer Hoy y Siempre en 1994, en Barquisimeto, Venezuela. Se supo recientemente que se lanzó a la política como candidato para las elecciones a la alcaldía de Tijuana. Número 3. La canción Con mi Dios fue compuesta por Jesús Adrián Romero, un cantante que todos conocemos en la música cristiana. Sin embargo, su debut en las grabaciones fue en este disco. Jesús Adrián Romero la grabaría hasta 1996 en el evento de Hombre a Hombre, lanzó el álbum Unido por la Cruz, donde usó su canción y la popularización de esta canción fue mucho mayor. Número 4. La canción Cantemos a Jesús se usó también en la grabación de canción con el nombre homónimo, bajo la dirección de José Luis Torres. Lo interesante es que el debut de esta canción fue en este álbum. Pues el álbum de canción se grabó en el mismo mes y año que se hizo esta grabación de Editorial Vida. Excelente es tu nombre se grabó el 14 de marzo, Cantemos a Jesús fue una semana más tarde, el 22 de marzo, ambos en 1992. Número 5. La canción Con mis labios fue compuesta por Eddie Spinoza. Eddie es conocido en la música cristiana en inglés, más que todo bajo la discografía de Vineyard Music. Muchas de sus canciones también han ministrado a los hispanoparlantes, pues él también es hispano. Él en 1994 lanzó un álbum en español llamado Quiero adorarte con mis labios donde también se encuentra esta canción. En la descripción dejaré el link de la versión de Con mis labios cantada por Eddie Spinoza. Número 6. Las canciones Abba Padre y Quiero llenar fueron compuestas por el pastor mexicano Chuy Olivares, del Ministerio Casa de Oración localizado en Guadalajara, Jalisco, México. Estas dos canciones las ha grabado su ministerio en 1990 en los álbumes Abba Padre el cassette volumen número 5 del ministerio y en Río de Adoración vol 1. A Chuy se le conoce por haber sido pionero junto con Marcos Witt y Jorge Lozano en el área de la alabanza y adoración viajando por todo el territorio mexicano durante los 80's. El álbum como formato reproducible, Excelente es tu nombre tuvo su primer lanzamiento en 1992 en el formato cassette. El primer lanzamiento en CD fue en 1993. El cual tiene el sello de vida, más que música. En 1999 ya bajo el sello de piedra angular se lanzó una segunda versión para ambos, cassette y CD. De las primeras ediciones hubo una distribuidas para Brasil y también en los países hispanos también se vendieron unas copias por algunas distribuidoras como por ejemplo Producciones Jugá para Colombia. En cuanto a lo musical ambas versiones son iguales, pero en el sentido de portadas, la segunda edición es mucho más simple y un poco más resumido en sus portadas, aunque con ciertos errores que en la primera edición publicada de manera internacional. Lista de canciones El álbum tiene 10 canciones en su totalidad. En ambos lados del cassette están repartidas cada uno de la mitad de las canciones, cada uno con 5 canciones. El CD tiene 10 tracks, la cual representa las 10 canciones que se grabaron en este álbum, las cuales nombraré a continuación. 1. Con mi Dios. Compuesta por Jesús Adrián Romero. 2. Toda la Casa de Israel. Compuesta por Beatriz Estrada de Rendón. 3. Cantemos a Jesús. Compuesta por Juan Salinas y Coalo Zamorano. 4. Te proclamamos Rey y Señor. Compuesta por Gamaliel García. 5. Excelente es tu nombre. Compuesta por Juan Francisco Martínez. 6. Te adoro. Compuesta por Godofredo González. 7. Con mis labios. Compuesta por Eddie Espinosa. 8. Abba Padre. Compuesta por Chuyo Olivares. 9. Hoy quiebro mi alabastro. Compuesta por Juan Carlos Serrano. 10. Quiero llenar. Compuesta por Chuyo Olivares. Ventajas. Número 1. Este álbum es uno de los mejores de alabanza y adoración. Pues este álbum fue muy reconocido en todo el mundo hispanoamericano y en Estados Unidos. También llegó a distribuirse en España y Brasil. Número 2. Este álbum tiene buena calidad de sonido. Para ser el primer álbum con este sello si es un álbum que es cómodo escuchar debido a lo bien que se grabó. Número 3. Cada canción tiene referencia a un versículo bíblico. Algo que la verdad si estuvo muy bien en ciertas grabaciones de los 80s y 90s. Pues así muchos pueden hallar esas referencias en la Biblia cuando leen las letras de las canciones. Desventajas. Número 1. Este álbum está desgraciadamente descontinuado. A pesar de haber tenido dos ediciones, se vendió mucho y también se descontinuó ya después de mediados del año 2000. Número 2. La duración del disco se considera corta. Llega a los 37 minutos de duración total. El lado A en los cassettes dura 17 minutos y medio, sin embargo, la duración del lado B está cerca de los 20 minutos. Número 3. Los cassettes y CDs de segunda edición suelen tener algo de información errónea o incompleta, por lo cual, a pesar de ser difícil de obtener, es mejor adquirir la primera edición si tú lees muy bien el folleto de los dos formatos reproducibles. Mi calificación para este álbum es un 3-7 sobre 5. El disco en teoría no es malo, para mí sigue siendo un buen álbum para escuchar, sus arreglos son sencillos y sus canciones muy buenas, sus canciones ministran mucho. Pero a pesar de su corta duración, algo que sí le hizo bajar también puntos es la voz de Fermín, aunque canta bien, pero se le nota poca energía al hablar. Por lo bueno de este disco yo aún recuerdo reconocer las canciones por el recopilatorio directo al Espíritu 2 donde muchas de sus canciones venían de álbumes de Editorial Vida. Aún por la canción Con mi Dios que, aunque no sabía que existía esa versión, yo la conocía desde el álbum de Jesús Adrián Romero unido por la cruz, o la canción Abba Padre por la versión de Marco Barrientos en uno de sus álbumes en vivo que hizo después de haber hecho el álbum en ti. En mi experiencia personal obtener este disco en su versión digital fue algo difícil ya que la canción Con mi Dios trajo un problema al final de la canción, la cual reconocí que venía del recopilatorio directo al Espíritu 2, la cual termina con una bajada de volumen mientras están aplaudiendo, por lo cual así no debe pasar cuando pasa de esa canción a la segunda llamada a toda la casa de Israel. Pero igual, mi experiencia con este álbum es buena. Por la calificación, vuelvo a repetir, cada quien tiene su respectiva opinión de este álbum, esta es la mía. Así que tú puedes opinar de él según tu criterio. Bueno amigos, este es el fin de este vídeo. Si te gustó no olvides, suscribirte, poner un pulgar arriba, comentar y compartir. Si tienes más información de este álbum, escríbeme en los comentarios, si hay algún dato faltante o erróneo en este vídeo por favor coméntalo con amabilidad. Yo siempre estoy revisando los comentarios y te responderé. Agradezco a todos los amigos, hermanos y seguidores que me siguen en este canal J.Migueba, los que siguen mis publicaciones en Facebook, el blog en la página Elkin.co y aquí mismo en Youtube. No olviden visitar mi página, el blog de J.Migueba, alojado en la página Elkin.co para que lean las reseñas de forma real. El link está en la descripción. Pronto habrá más reseñas para esta sección de J.Migueba Facts. Desde Colombia me despido y les deseo que Dios bendiga sus vidas. Su servidor Miguel, de J.Migueba.